Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardon a esta hora listos para analizar las noticias más importantes del día. Vamos a dar una repasada y CBS News informa durante el día que la Casa de Representantes del Congreso está votando para obligar a un supina para la administración de Trump. Un supina es para exigir algún tipo de documento. Carlos, ¿qué buscan los demócratas? Como que no se rinden en ese lado. Es que no pueden rendirse. Esa es su campaña política para el año 2021. Ellos tienen que encontrarle algo a Trump. Pero no se dan cuenta que están cayendo en el jueguito de no hacer nada de aquí a las elecciones. O sea, de aquí a las elecciones, ¿qué pueden decir que hicieron? Oye, tú me estás diciendo el argumento de la señora Pelosi. No podemos caer en esto porque nos van a crucificar después. La señora Pelosi tiene toda la razón en lo que está diciendo. Pero el odio que le tiene a Trump, pues lo lleva a este tipo de juego y esto no tiene que entenderlo en ese contexto. O sea, ese es el contexto. Es el odio. El odio. Sí, sí, es sencillamente porque ¿cómo se atreve a este tipo de esta persona que no tiene ningún trafondo político? Que se ha reído de todos los políticos en Estados Unidos, incluyendo a los republicanos. Que se ha burlado de todo el mundo. Que se burla de la prensa. Oye, de quien único no se ha burlado es el padre de la mala. Pero hasta de la hermana se burló. O sea, que era bueno. Sí, ha salido de todo el mundo. Ha salido de todo el mundo. Pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Oye, este es un hombre que... Políticamente, para los demócratas y para todo el Estado diferente de los partidos políticos. Partidos políticos. Es un impresentable. Ok, pero fíjate una cosa, Carlos. Verá, con todo lo impresentable que dices que puede ser, hoy en día es el presidente de los Estados Unidos porque le ganó unas elecciones a alguien que todo el mundo ya daba por ganadora. Se las ganó. Y hoy está ahí de presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo es la razón de obvia? ¿Ah? ¿Cómo es la razón de obvia? Por eso, entonces, hoy en día, en vez de bajar la popularidad de la gente, la popularidad de él sube. Incluso los que lo odian entienden que él es el que va a ganar. Los latinos están aumentando. Hay más gente que va a votar por él. Mientras tanto, los demócratas quieren debilitarlo, no con obras, sino hundiéndolo. Pero la estrategia de hundirlo, la estrategia de hundirlo resultará porque más que lo que lo trataron de hundir en la pasada campaña, donde le sacaron audios él hablando de las mujeres y todo esto, y que si el penthouse y la prostituta allá en Rusia, o sea, más que eso, al pueblo americano, después de los estándares de Clinton, no le importa eso. Claro, pero la pregunta, ¿el pueblo americano le va a importar que él se haya comunicado con los rusos? Vamos a ver si él le puede sacar algo a Putin. Oye, esa es la realidad, ese es el juego en el cual nosotros estamos, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa, Carlos, y me voy a poner en el rol de los demócratas. Mientras los demócratas están buscando tumbarle la cabeza a Trump, están perdiendo grandes oportunidades de hacer obras que ellos puedan decir, esto lo hicimos. Por ejemplo, tengo que reconocer que California ha estado presentando obras, ha estado proponiendo aumentar el salario mínimo, ahora le acaba de dar, le anunció que le va a dar a 90 mil indocumentados, seguro médico, o sea, eso son cosas con las cuales una persona puede ir a una campaña y ganar. De hecho, Andrew Gillum, en Florida, por poco gana, no atacando a Ron DeSanti o al otro, sino diciendo, yo voy a dar el seguro médico para todos y voy a dar para todos 15 dólares la hora. Por poco gana. Ay, ¿cuál de los dos sentimientos es el que prevale? Para mí, el de que me den. Escúchame, ¿el del amor o el de odio? Fíjate, para mí, ninguno de los dos en este momento. Porque, vamos a estar bien claros, aún los republicanos odiaban a Donald Trump. Donald Trump desde el principio le fue tumbando todos los candidatos, le tumbó a Jeff Bush, le tumbó a Marco Rubio, le tumbó, o sea, los cubanos en Miami, los cubanos republicanos en Miami, le tumbó a Marco Rubio, a Marquito, al nene lindo de ellos. Y hoy en día no podemos decir que los cubanos no aman a Trump. ¿Aman a Trump? Pues tal que sí. Claro. Ahora, lo que sí te puedo decir es que él hizo una promesa. Vamos a traer los empleos para acá. Y vamos a... Y aparentemente. Y aparentemente lo que está traiendo. Y aparentemente. Y dijo, vamos a hacer América Grande otra vez. Entonces, un desconocido, una persona que le hicieron una campaña malísima, ganó con una promesa. Ahora mismo los demócratas parece que no se acaban de dar cuenta de eso. Y de hecho, Carlos, mientras tú y yo estamos hablando, varios medios reportan que Donald Trump está evaluando seriamente. Cuando dicen seriamente, es prácticamente que eso va. Otorgar el TPS a los venezolanos. O sea, en otras palabras, Trump está buscando amarrar los votos de la Florida. Porque hay un grupo sustantivo de venezolanos desde hace 15 años en Florida. Y esos votos se van a ir con él porque ya son ciudadanos americanos muchos de ellos. Claro. Pero una pregunta. Pero eso mismo. No lo pudo haber ofrecido los demócratas en vez de perder el tiempo en tontería. No pudieron en el Congreso venir. Vamos a legislar aquí para los venezolanos. Esa es una determinación del Ejecutivo. Y los demócratas no querían decir nada para que no se le ocurriera a Trump. Lo cual es eso. Uno es imbécilo porque claramente eso se le iba a ocurrir a Trump. Claro. Claro. Pero ellos pudieron haber dicho, tenemos esta idea, le estamos pidiendo al presidente que haga tal cosa. Y tal vez entonces el presidente le hubiera dicho, bueno, pues llevarle la consulta. Claro. Y hubiesen tenido ahí un... Mira, no lo hizo. Un argumento. Un argumento. Mira, Ray. El odio que le tiene es tal que no les permite pensar. Esa es la realidad. La única comente clara allí es la señora Pelosi. Ok. El resto no puede. El resto está atascado. Ese es el genio de la señora Pelosi, que ella puede ver muchísimo más allá. Y ellos tienen una suerte inmenso de que la... Se le dieron a la red y le dieron a la señora Pelosi. Claro. Claro. Bueno, Carlos, mientras tanto, y siguiendo con este mismo tema, que tiene que ver con votos, el tranque que le está haciendo el presidente Donald Trump a Cuba, parece que ya es tan grande que hay gente diciendo que no quieren volver a vivir como vivieron en un tiempo. Aparentemente, Carlos Chardón, cuando Obama abrió Cuba par en par y le dio oportunidad a los militares, a los comunistas de hacer negocios con sus hoteles, la gente comenzó a acostumbrarse a un estilo de vida que no tenían antes. Era como lo mejor de los de los mundos. Estoy aquí y estoy allá. Puedo ir allá. Puedo mirar aquí. Vivo aquí. Voy allá. Busco dinero y vivo aquí con ese dinero. Pero parece que la cosa se está poniendo fea nuevamente y la gente dice que no quieren volver a lo mismo. O sea, la gente ya se ve acostumbrado a vivir bien en Cuba y parece que... O no vivir bien, vivir regular. Y ahora la cosa no pinta bien. O sea, yo te hice una vez el comentario y lo voy a hacer. Un Uber que yo tomé. En Miami. Me pongo yo a hablar con el chupén cubano. Y le pregunto yo sobre Cuba. Me dice, pues mire. Estoy por lo menos dos veces al año allá. Porque con lo que yo me gano aquí. Escúchame. Yo me compré una casa. Yo puse a la vieja mía a vivir en la casa en el primer piso. Y alquilo el segundo piso. Ok. También me compré una motocicleta. Con lo que hace acá. Porque no había parche. Y cuando entonces, al mismo que yo le alquilo la casa, que generalmente es un americano, le alquilo la motocicleta. Ay, mi madre, Carlos. Lo mejor de dos mundos. Estoy diciendo... Yo entiendo lo que Trump está haciendo, ¿eh? Ahora, ¿tú entiendes lo que Trump está haciendo en eso? Pregunta. Y yo sé que tú has seguido este caso. Cambiando un poquito el tema. ¿Entiendes lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua liberando a los presos políticos? Se levantó, se levantó del lado derecho de la cama y dijo, bueno, vamos a hacer un acto de buena fe. No, no, no. Usted sabe que los días le están contados. Está acumulando puntos. Le pasó una ley que no permite que se enjuicie a los asesinos a los cuales él le paga. Entonces está liberando los presos políticos. Se está empezando a ganar algo. Parece que ya la situación de Nicaragua es peor de los presos políticos. Y allí la oposición contra el Venezuel es unidad. Y ellos pasaron por una situación como esta anteriormente. Daniel Ortega se va a tener que ir a vivir con Maduro a donde vayan los dos. Bueno. ¿Y por qué no se le ofrece que se vaya a vivir a Kansas? Con tal de que se vaya de Nicaragua. A Kansas, Carlos. O a mí, a mí. Uy, a mí, muchacho. No, mira, no dura ni un día. Yo conozco como tres nicaragüenses que no lo dejarían ni moverse en el auto. Pero, ¿no te acuerdas aquella del gobierno, la hija de alguien que llegó aquí y tuvieron que salir porque la gente le protestó en la casa? Sí, así que... Sí, así que... Udán. Udán. La mandé... Suería a Kansas. Porque el Mago de Oce era de Kansas. Ok, ok. Puede ser cualquier otro lugar que no sea Florida. Precisamente. Ni Nueva York, ni California, ni Texas. Ninguno de aquellos estados que tienen un gran número de auxiliados nicaragüenses. Pensándolo bien, Kansas suena bien. Porque no le enviamos entonces a... Manu, yo le enviaría a Iowa. Pero se moriría allí, Carlos, porque allí hay que hablar inglés. Claro, pero con los millones que él tiene. No necesita. Ok. Él no sería solo. Él sería con... Con un grupo de... Alta cola. Sí, así es. Así es. Bueno. Vamos a ver. En breve, en breve, vamos a venir con más noticias aquí en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz, Carlos Chardón. A esta hora, analizando con ustedes. No, 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 no Gracias.